Buenos días, os damos la bienvenida y por supuesto os agradecemos vuestra asistencia. Vamos a dar comienzo a estas Jornadas Europeas de Arqueología 2022. Cedo la palabra para que comience con la inauguración a la Subdirectora General del Instituto del Patrimonio Cultural de España, Marta Hernández Azcutia. Marta, por favor, cuando quieras, te escuchamos. Hoy presentamos, como bien ha dicho Vicky Calandra, las Jornadas Europeas de Arqueología. Estas jornadas son una iniciativa del Ministerio de Cultura de Francia, que se celebra a través del Instituto Nacional de Investigación Arqueológica Preventiva y vienen celebrándose desde 2019. En España, las Subdirecciones Generales del Instituto de Patrimonio Cultural de España y de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales son las coordinadoras. Se desarrollan estas jornadas en coordinación con las comunidades autónomas que han generado una serie de actividades asociadas. Los objetivos de las Jornadas Europeas de Arqueología son diversos, pero tienen siempre como fin último acercar al público la arqueología y sus métodos de investigación. Su intención es sensibilizar a la ciudadanía en la conservación, el fomento y el disfrute del patrimonio arqueológico. Desde las dos subdirecciones, la del IPCE y la de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales, hemos preparado este año un ciclo de conferencias que pretende difundir y mostrar las fases del proceso de intervención arqueológica a través de cinco ponencias donde diferentes técnicos expondrán la metodología y los principales resultados de los trabajos que han realizado. Además de este ciclo de conferencias, hemos creado un micrositio web donde se han volcado los contenidos de distinta naturaleza. Un repositorio de publicaciones en materia de arqueología, recursos multimedia y enlaces a distintas iniciativas de otros centros dedicados a patrimonio arqueológico. Son especialmente interesantes las visitas a yacimientos, las visitas especiales a yacimientos. Deseamos que estas jornadas resulten de su interés. En estos momentos, me repito y les dejo con Pilar Barrero, subdirectora de la Subdirección General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura y Deporte. Adelante, Pilar. Gracias, Marta. Bueno, yo, como ya Marta ha explicado cuáles son los objetivos de este seminario, únicamente quería daros la bienvenida a todos y a todas y deciros que estoy segura de que va a resultar un trabajo interesante, porque yo creo que la novedad sobre otras ediciones es que, en este caso, lo que vamos a mostrar es un trabajo que se ha hecho por los propios técnicos del Ministerio. Tenemos la suerte de contar en las dos subdirecciones con arqueólogos especializados, técnicos especializados, gente que sabe muchísimo y que han hecho un trabajo extraordinario. Y, justamente, ese es el trabajo que nos van a contar. No es un trabajo científico que se haya externalizado, sino es un trabajo que se ha hecho en la propia Administración, por la propia Administración. Y, además, en muchos casos está muy bien que estén aquí las comunidades autónomas, porque, la verdad, que en muchos casos se ha tenido una colaboración excelente con otras Administraciones públicas. Entonces, eso, francamente, es una cosa que hay que resaltar, lo bien que podemos trabajar juntos, los buenos profesionales que tenemos dentro de la Administración, los buenos resultados que se obtienen, la dedicación de todos ellos, porque, claro, cuando se habla de arqueología, pues también, cuando se habla de sol a sol, pues es de sol a sol, de sol a noche, todo eso hay que valorarlo en los profesionales que tenemos. Así que, espero que os sea útil, que sea útil el contenido de las ponencias, para luego el trabajo diario que lo podamos incorporar a nuestra vida profesional y cotidiana. Y, no quería decir nada más, pasar un buen día, yo creo que vamos a aprender todos mucho. Y, a continuación, voy a presentar a Juan José Gordón Baeza, que es el jefe de Servicios de Arqueología de la Subdirección General del Instituto de Patrimonio Cultural de España. Juanjo, adelante. Muchas gracias, Pilar, por la presentación. Bueno, como comentaban las subdirectoras generales, este es el tercer año consecutivo que coordinamos las Jornadas Europeas de Arqueología, en coordinación desde estas dos subdirecciones. Si recuerdan, en 2020 dimos un enfoque de este evento hacia la arqueología en el exterior, a través de experiencias donde los arqueólogos que habían excavado fuera de nuestras fronteras nos explicaban con todo lujo de detalles. Un año después, en 2021, propusimos un punto de vista más teórico y de gestión, por ejemplo, abordando el primer yacimiento excavado por españoles en Egipto, explicando el contenido de un plan director, o también las salidas profesionales que tenía la arqueología ahora mismo, a través de una mesa de debate. Pues bien, este año 2022, como comentaban Marta y Pilar, lo que proponemos es explicar todo el proceso de una intervención arqueológica a través de proyectos y ejemplos en los que estamos trabajando. Y sobre este particular, mi compañero Ángel nos va a dar unas pinceladas, muy breves, sobre un poco lo que nos vamos a encontrar a lo largo de esta jornada. Ángel Villa es arqueólogo y jefe de sección de la Subdirección General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales y co-coordina con nosotros estas jornadas. ¿Estás por ahí, Ángel? Estoy, gracias, Juanjo. Bueno, pues en principio yo creo que las jornadas, sobre todo lo que van a repasar, son las fases principales que cualquier intervención arqueológica tiene que llevar. Contemplando en un inicio toda esa documentación previa, con el trabajo de la fotografía, las prospecciones que en los últimos años se han visto beneficiadas con las nuevas tecnologías, como esos trabajos de georradar, que nos explicará Juanjo, pero posteriormente también las intervenciones directas, las excavaciones, la gestión de todo eso, que será lo que explique yo, lo que corre de mi parte, y también por último, evidentemente, la conservación y restauración de todos esos bienes, el resultado de las excavaciones, que explicará Joana. Y, bueno, como decía Pilar, además, en este caso es especialmente grato presentar todas esas fases dentro de lo que es la metodología arqueológica, de la fase arqueológica, aplicadas directamente por técnicos de la administración, que al margen de nuestro perfil de gestores, pues también tenemos estos perfiles técnicos capaces de asumir esos trabajos y de llevar a cabo esa labor directa de investigación, documentación y protección del patrimonio. Y nada, será lo que os presentemos hoy. Bueno, yo voy a pasar la palabra a Victoria, que creo que quiere también establecer una serie de normas o de instrucciones para seguir las jornadas. Victoria. Muchas gracias, Ángel. Bueno, antes de nada, sí que quería hacer unos pequeños agradecimientos. En primer lugar, por supuesto, a las dos subdirectoras, por el apoyo al programa formativo del Instituto del Patrimonio Cultural de España. También a la jefa de área de investigación y formación del Instituto del Patrimonio Cultural, a María Martín. Y, por supuesto, a Rocío Salas, coordinadora de las actividades de la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera y a Carmen Caro, compañera de sección de formación y también de despacho. También quería agradecer al área de régimen interno del Instituto de Patrimonio por ese trabajo que hacen en la sombra y que no es visible, pero que es necesario para sacar una actividad como esta adelante. Por supuesto, también a los becarios por Marte, que nos han estado ayudando muchísimo en este proceso de presentación y de apoyo a las actividades formativas. Y, como no, a los coordinadores, a Juanjo y a Ángel, por el esfuerzo que hay detrás de organizar unas jornadas de este calibre y todo el trabajo, por preocuparse de hacerlo también. Por supuesto, a los ponentes que nos van a acompañar a lo largo del día de hoy por dedicarnos su tiempo y sus conocimientos y, por último, pero no menos importante, a todos aquellos asistentes que están desde casa, que no nos podemos ver, pero sabemos que estáis ahí. Muchísimas gracias. No me quiero demorar mucho más, únicamente daros unas pequeñas indicaciones de carácter práctico. Como ya se ha comentado, tenemos un programa muy completo de cinco conferencias. Vamos a realizar una pausa de 30 minutos a media mañana y un turno de debate y un espacio para preguntas al finalizar la jornada. Importante, el chat se encuentra deshabilitado, así que, por favor, os pedimos que, para hacer llegar vuestras preguntas a los ponentes, utilicéis la pestaña de preguntas y respuestas. Podéis dejar ahí todas vuestras cuestiones por escrito, por favor, indicando la persona a la que va dirigida. Nosotros los recogeremos a lo largo de la mañana y las le iremos a última hora del día. Únicamente también recordaros que estas jornadas van a ser grabadas y posteriormente serán subidas al canal de YouTube del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Y sin más, vamos a comenzar con las jornadas. Espero que las disfruten. Os dejo con Juanjo, que va a presentar a la primera ponente de la mañana. Muchísimas gracias. 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 Gracias.